hola virgo como estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura lectura general para ti vamos a ver la energía que viene la carta de vudú azul choque de energías bruja del fin del mundo y hada del mundo vegetal vale dicen hay una persona virgo que está en tu contra por algo y hay una persona que te puede estar enviando muy mala energía una energía muy oscura muy negativa bien hay un final con esta situación con esta energía y con esta persona vale y a partir de ahí hay un gran cambio vibracional en tu vida ya dejas atrás un choque energético dejas atrás una persona que siento que lleva o ha llevado durante largo tiempo una grandísima máscara vale vamos a continuar vamos con el tarot vamos a ver qué más virgo vamos a ver quién es esta persona vamos a ver qué es lo que le pasa contigo y qué cambio qué cambios vienen para ti a partir de ahí la carta del sol de pronto descubres quién es esta persona y de pronto puede ser que descubras una gran verdad de esta persona algo que podía mantener oculto durante tiempo seis de espadas y la carta de la luna si hay un engaño hay algo que esta persona te ha ocultado durante muchísimo tiempo virgo bien la carta del 5 de pentáculos 10 de bastos la carta de la muerte y la carta del loco parece que está viviendo un grandísimo conflicto virgo a nivel mental a nivel energético y siento también a nivel emocional bien siento que has perdido muchísimas cosas si te ha ido dinero si te ha ido trabajo si te han ido personas de tu lado y posiblemente posiblemente incluso puede ser que hayáis roto una relación de pareja anteriormente bien entonces tu pensamiento ahora mismo es como de todo aquello que se fue todo aquello que se marchó y de cuando cuando va a venir aquello bueno que tiene que venir 9 de pentáculos y 2 de espadas vale fíjate que lo que más veo es el conflicto mental puede ser que esta energía te esté atacando en ese área en concreto o sea puede ser que el tener una persona nociva en tu vida una persona tóxica negativa una persona con una muy mala energía hacia ti bien a ti lo que te está haciendo es como una especie de ceguera mental que no puedas tomar decisiones que no puedas avanzar que des el paso que des todo te lo encuentras cortado no y siento que es por eso no porque esa persona es como que te ha podido vendar los ojos para que no puedas ver con claridad nada bien vale ya sabemos lo que esa persona está haciendo el por qué porque hay una mentira hay un engaño virgo hay algo que esa persona oculta vamos a ver quién es la carta del los enamorados la carta de la muerte signo de escorpio 4 de copas la carta del juicio reina de bastos 10 de espadas y paje de bastos vale pues siento que te hablan virgo de una relación anterior una relación que tú tuviste una relación sentimental una relación que ya se fue terminó completamente de tu vida pero a día de hoy puede haber un problema con esa persona puede ser que estés peleando una custodia de tus hijos puede ser que estés terminando resolver un divorcio una separación puede ser que estés peleando por algún asunto legal legal o económico o económico bien por ejemplo bienes gananciales bienes en común alguna vivienda vale o algún dinero cuentas bancarias veo como un lazo de unión todavía con esa persona bien puede ser incluso que hayáis tenido algún problema con algún hijo alguna hija bien que está conviviendo con esa persona que no puedes ver o que no tienes posibilidad a lo mejor de tener contigo no y estás peleando esa custodia custodia compartida o custodia compartida o custodia para ti vale voy a ver dos cartas más 10 de copas y hace copas sí varios son como matrimonio e hijos algunos vale y para otros es familia familia que estáis luchando puede ser por algún asunto legal algún asunto de herencia también puede ser bien hay una familia pero me muestran una familia como dividida personas por un lado personas por otro bien y hay una gran división entre varias personas pero dicen hay dos en concreto en cada lado hay una persona bien con quien tú has tenido un gran problema así que ya sabéis qué persona es la que te están hablando vamos a ver el engaño porque imagino que queréis saberlo verdad vamos a intentar dar un poquito de luz a ver qué engaño es el que tiene esa persona virgo 2 y 2 y 2 y la carta del 7 de copas, 9 de bastos, al de espadas, 5 de copas, reina de pentáculos, la carta del diablo y caballero de copas, bueno esa persona en parte, a ver para los que haya sido relación sentimental, te dicen esa persona puede haber mantenido una relación oculta a distancia, me dicen a distancia, con otra persona, paralelamente mientras estaba contigo, bien. Puede ser en algunos casos, a mí me están dando una información muy fuerte, pero yo la tengo que decir, en algunos casos de Virgo siento que es una persona que os va a cuadrar tanto en relación familiar como en relación de pareja, porque puede ser que haya una persona que estuvo contigo de relación de pareja, mantuvo una relación oculta, pero esa relación oculta pudo ser con alguien de tu familia. A mí me está mostrando eso, en algunos casos que yo sé que vais a saber directamente al escuchar esto, qué casos de Virgo sois. Entonces es doble engaño, bien. La carta del 6 de copas y haz de bastos y para otros el engaño trata de que lleváis siempre dudando de que puede haber un hijo oculto y realmente te dicen que sí. Hay algo por ahí, hay algo así. Bien. Yo sé que a ti ya no te interesa esta persona, Virgo, pero realmente la energía está. Ya de ti depende quitártela o no. Eso ya cada uno veréis lo que tendréis que hacer. Vale, pero yo, hombre, yo no querría tener una energía así encima y no hacer nada, no quitármela, ¿no? Pero bueno, ya cada uno sabréis lo que tenéis que hacer en cada caso. Bien. Vale. Acaba todo al saber esta verdad, al conocer toda la verdad y posiblemente al hacer esta limpieza. Bien. Haceros una limpieza. Y ya sabéis que tengo un vídeo en el canal de eso, ¿vale? Que muchas veces me preguntáis. Ya subí un vídeo de esa información. Bien. Vamos a ver ahora tu cambio vibracional, porque tu vida cambia por completo, Virgo. Al desaparecer esta energía, al saber ya todas las verdades, vamos a ver esa carta. Hala del mundo vegetal. La naturaleza te necesita. Te llamas... Te llamas no, te lo he dicho mal. Te sientes, te sientes llamado a la naturaleza, Virgo. Al mar, a la montaña. Muchos de vosotros es como si estuvierais recibiendo una llamada de querer trasladaros a un lugar de naturaleza, Dejar lo que es la ciudad atrás, iros a las afueras, donde esté la naturaleza, mucho más al lado de donde tú vivas. Bien. Eso es lo primero que veo. Ocho de copa. Sí. Abandonas algo por completo. Dejas atrás tanto personas, situaciones y lugares. Puede ser en algunos casos, no en todos, ¿vale? pero en algunos yo siento mucho eso. Reina de pentáculos, caballero de pentáculos, tú sabes ya lo que quieres para ti, tú sabes a dónde quieres dirigir tu vida, tú sabes realmente tus intereses, cuáles son. Vienen personas nuevas para ti en el amor, Virgo. La carta de la muerte, el cuatro de copas, el juicio, nueve de espadas y haz de espadas. En el momento que se rompa ya completamente este ciclo, viene un ciclo nuevo para ti. El cambio es gradual, dicen. El cambio no va a ser de un día para otro, evidentemente. Bien. Pero hay un cambio de mentalidad, en Virgo. Hay un cambio laboral, en Virgo. Un cambio económico y un cambio en el amor. Muchos de vosotros siento Virgo como... A ver, es que me dan un mensaje para alguien en concreto de Virgo. Dice, hay un Virgo que perdió una persona, vale, enviudó. Hay un Virgo que falleció. Falleció. Su... Los ruidos. Hay un Virgo que falleció. O sea, perdón, hay un Virgo que perdió una persona que falleció. Su mujer o su marido. Su pareja. Bien. A raíz de ahí empezó a haber mucho problema en la familia, con la familia, vale. parece como que te quisieron arrebatar, te quisieron quitar lo que era tuyo. Bien. Entonces, hay un mensaje, hay un mensaje en concreto para ti. Es para una persona en concreto de Virgo que se va a sentir identificado con esto que estoy diciendo, Esa persona que falleció, puede ser, puede ser, que no... Tuvo, digamos que tuvo sus defectos, tuvo sus cosas, ¿no? Puede ser que hubiera algo que tú descubrieras después y fallecer esa persona es lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Pero lo que más descubriste es la cara verdadera del resto de personas que había detrás, ¿vale? Familia. Puede ser que esa persona no dejara todo claro, puede ser que esa persona no dejara testamento, no dejara todo claro como debía y por eso se hizo el lío después entre varias personas, que si esto me pertenece, que si esto no te pertenece a ti, sino a mí y demás. Dice esa persona que a pesar de que a ti no te dejara algo, bien, escrito, digamos, ¿vale? Pero realmente eso te pertenece a ti, o sea, esa persona quiere que eso sea tuyo. Bien. Dice que está arrepentido, ¿eh? Es un hombre que está hablando, dice que está arrepentido, ¿eh? De muchas cosas, muchas cosas que hizo en vida. No sé si te llegó a ti a hacer daño en algo, si te llegó a engañar en algo, pero yo siento como algo así. Así que ahí tienes el mensaje, ¿bien? Bueno, pues hay cambio, vamos a volver al tema de antes, Porque es que cuando aparece una energía que quiere decir algo importante, hay que escucharla. Bien. Vamos con el mensaje de antes, ¿bien? Cambio vibracional para Virgo, cambio de trabajo, cambio económico, cambio en el amor, todo esto te tiene que venir, Virgo. Empieza a venirte ya, dicen tus guías. Dice, muchos de vosotros ya estáis, ya estáis notando esos cambios. Mira, muchos de vosotros queréis marchar de ciudad o país, no sé, puede ser también, ¿no? Os ha vibrado mucho cuando he dicho eso de la naturaleza, antes. Si tú te quieres ir, Virgo, márchate, porque hay oportunidades que vendrán en ese lugar, ¿bien? Tal vez no puedas marcharte todavía porque estés esperando resolver unos papeles, puede ser, pero... bueno, esos papeles, esos papeles tardan un poco bien, pero llegan, que es lo importante, que lleguen, aunque tarden unos meses, pero esos papeles llegan, Virgo. Bueno, Virgo, pues aquí os dejo con la lectura, no miro a la persona nueva que va a venir, no miro todo lo que va a venir porque es a un futuro cercano, bien, no es la energía de la semana. Aquí os dejo con vuestros mensajes y lectura, espero serviros de ayuda, que os sirva de ayuda todo esto y nos vemos en tus siguientes predicciones. con vuestros mensajes y nos dejo con vuestros mensajes y nos dejo